Los Dolores Madonado, los Dolores Hernández Salgado, Antonio Santos, y nosotros seguimos bailando, seguimos la fiesta, la fiesta que es de todos, una vida de la unidad, de la paz. Y créanlo amigos, que así debe de ser, no nada más decirnos loco, deseamos que todos tengamos eso, paz, harmonía, unidad, fraternidad, tranquilidad, este mes que se extienda más allá, en 2012. ¡Hijo del agua! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien desayunamos. Con la música, amigos, los invitamos a todos a que bailen, salen bien, calapaz y bien, amigos, en este día, aquí en diciembre. Hacen ahorita, vamos a una sesión a que a este... Sí, porque bueno. Sí, porque le dije que platicara conmigo. Así. Sí, los andamos promoviendo. Sí, trae. Ahí está. Eso caliente. Pasión que importa. A bailar cuando te viste primero, desde aquel momento no puedo olvidar. Cuando te vi por primera vez, en aquel momento no puedo olvidar, me la paso pesando en ti, no olvidar tu manera de mirar, me la paso pesando en ti, no olvidar tu manera de mirar. ... ... ... ... ¡Eres especiales! ¡A ver, un momento! ¡Yeah! ¿Qué supuesta allá, pues? ¡Muy bien! ¡Qué especial! ¿Con qué? ¡Más rápido, vamos a ver! ¡Más rápido! ¿Dónde dieron? ¡Oye! ¿No dieron? ¡No dieron! ¡No! ¡No dieron! ¿A nadie? ¡No dieron! ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Dónde están? Sí, nada más ellos dos. ¿Cuál quieres? ¿La comida? ¡Muy bien formado! 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 ¡ decis Gutiérrez! ¡Muy bien formado! ¡Muy bien! ¡No! ¡No los estudios! 2 супimi Los Bardi ¡20 2! Y adelante! HíR Mundi ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esas palmas que se oye! ¡Ahhh! Todo el mundo con las palmas. Amigo, que se interrumpió. ¡Las palmas! Palmas, que se escuchan. Palmas, que se escuchan. Aquí están las palmas de la mano. ¡Cinco! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué pasó? Solita. Ya ven, pues, si me dejaron solita y abandonada. ¡Vale! Y no lo tengo, no me acuerdo. Y no lo tengo, no me acuerdo. Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado. Y solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado. Yo me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar. Yo me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar. Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y me muero, Yolanda. Y es que te quiero, Yolanda, y me desespero. Yolanda, y me desespero. Yolanda, y a ver si es el resto, Yolanda... Yolanda, y a ver si las sueñas han dado en auch. Yolanda, y a ver si las sueñas han dado en asesorします. Yolanda, y a ver si las sueñas han dado en común. ¡Gracias! Solo es por que me digas que sí, para no vivir desesperado Hoy me la paso a pensar en ti, sin olvidar tu manera de mirar Hoy me la paso a pensar en ti, sin olvidar tu manera de mirar Cholanda, sabes que te quiero Cholanda, y por ti me muevo Cholanda Sabes que te quiero Cholanda, y me desespero ¡Ati la pasac发! Cholanda, y sin olvidar tu manera de mirar ¡Suscríbete al canal!